La misión del Gobierno de la República es mover a México. Y la infraestructura carretera cumple una función fundamental en esta tarea. Porque es el sistema circulatorio que nutre la competitividad y la productividad de todas las regiones de nuestro país. Así, las autopistas y carreteras mueven a México. Como parte de una estrategia integral de enlace carretero en el centro del país, hoy se da el banderazo de inicio de la construcción de la autopista Pirámides Texcoco, que conectará el nuevo Corredor México-Tuxpan con el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Así, esta autopista se convertirá en una alternativa para el tráfico de mercancías de las zonas industriales ubicadas al oriente y al nororiente del Valle de México, lo que permitirá un ágil desplazamiento de la producción hacia y desde los puertos del Golfo de México. El proyecto tiene una longitud de 17.1 kilómetros y 21 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación por sentido. La autopista Pirámides Texcoco es una ambiciosa obra de ingeniería que contará con tres entronques a desnivel, 19 estructuras mayores, tres puentes peatonales y dos plazas de cobro. Es una inversión de 1.700 millones de pesos, con fecha estimada de conclusión en agosto de 2016, que traerá múltiples beneficios, una mayor velocidad de desplazamiento y a la vez mayor seguridad para los usuarios, lo que contribuirá a la reducción del tiempo de recorrido, costos de operación vehicular y emisiones contaminantes. La autopista dará servicio aproximadamente a cerca de 8.000 vehículos al día, lo que tendrá un impacto positivo en los municipios de Ecatepec, Otumba, Teotihuacán, Acolman, Tezoyuca, Nezahualcoyotl, Chimalhuacán y Texcoco, favoreciendo así a más de 3.800.000 habitantes. Sería un beneficio la autopista, porque nos van a dar trabajo a muchas personas. Traslado de un lugar a otro con más rapidez y en los beneficios de una seguridad de trayecto. Igual en la economía, porque podemos tener más turismo, más gente y quizás a lo mejor haya más movimiento en cuestión económica para nosotros. La autopista Pirámides Texcoco elevará el nivel de movilidad, eficiencia y seguridad para el traslado de bienes y personas entre el Valle de México y Texcoco, generando una mayor competitividad y productividad, cumpliendo así con la misión del Sistema Carretero Mexicano. Ser palanca del desarrollo del país y convertirlo en una plataforma logística global. Con obras y acciones que te benefician, estamos moviendo a México. Gobierno de la República.